Hola chavales Volvemos a Portal Hacía muchísimo que no jugabas la maravilla de juego Me apetecido hoy Venga A ver, no me acuerdo Ni por donde me llegaba Ah, este nivel le hice fuera de cámara Ah, no, no era este Eh, donde estoy O sea, que tengo Que narices Ah, creo que ya entiendo Lo que tengo que hacer Bueno, me acordaba de la sensibilidad Vale, este está bien Entonces, ahora Buah Ahora creo que tengo que ir ahí No, ahí Entonces Vale Y ahora ponemos eso ahí Supuestamente Si cogemos Carrerilla Ya estaré Astronauta Héroe de guerra O semi-dios Con tu ayuda Vamos a cambiar ¿Está encendido? Buah Atentos allá abajo Eso de ahí se llama ascensor No es el retrete Juro que lo conozco Vale Me acuerdo que lo anterior Que pasó Fue Lo de la patata Que se La clavamos En esto Para que sobreguillase Si te interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas y díselo Podría salir de aquí Con 120 dólares en el bolsillo Si nos dejas despietarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar como si nada Vale Este nivel era una rellada Pero vamos O sea Yo ahora mismo Creo que era Ahí O sea Nos poníamos aquí Esto Joder tío Es que No me acostumbro a la sensibilidad A ver Entonces Entonces aquí esto Y ahí eso Y llegaba todo esto Y ahora poníamos eso ahí Y Y Y ahí había que poner ¿Qué había que poner ahí? Creo que si no me equivoco Había que poner WTF Vale, vale Bien Ahí estaba la caja Sí Vale ¿Qué hacemos aquí? Aquí no se puede hacer nada más Es que no me acuerdo de nada De este nivel Vamos a entrar aquí Y aquí había que poner Aquí había que poner la caja Vamos a pasar por aquí ¡Ojo! Vale Pues a ver Entonces Ahí está la caja Hay que llegar ahí ¿Dónde estoy? Vale ¿Dónde hay que llegar ahí Entonces? Ah ¿Y eso qué era? Vale, vale Vale, 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 vale Eso era para llegar a Al final, vale Hasta que todavía aquí no tengo que hacer nada Y tengo que llegar a Por esa pelota A ti Bueno, pelota Caja Y si pongo Eso ahí Oh, llego, llego, llego Vale Y ahora Con esto Había que llegar ahí Entonces Ahora que se puede tirar Sí Vale Vale Ahora Ahora puedo caer ahí Vale, vale, vale Creo que empiezo a entender A ver Ahí Vale, aquí estamos En el principio Esto así Y cómo era para llegar a Vale Vale Y para que llegue Líquido Ahí Creo que habría que darle ahí ¿No? Ahí Poner esto No Pues Este Y cómo hago para que llegue Líquido ahí Tío Vale, vale, vale Lo entiendo Vale Hay que quitar esto Vale Y luego Vamos a llegar a Ahí Ahora Eso de ahí Hay que poner uno Ahí estamos Y el otro aquí Y así Se me tapa la parte de arriba Ahí estamos Y Vamos a entrar Esto ya estaría Ahora podríamos poner el cubo Aquí Y Podríamos Volver Ir ahí Poner Uno Ahí Vale Vale Y correr No llego No me lo creo Fuck Vale Hay que poner ahí Entonces Enverte de velocidad De De salto Creo En serio En serio En serio Me lo estás contando Qué asco Tío A ver Vale Hay que empaparlo Otra vez Tío Vaya mierda De checkpoint No hay que dejarlo aquí Vale Hay que volver otra vez Ahí Hay que poner Primero uno ahí Vale Y otro ahí Vale Ahora sí Que lo podemos poner Vamos a volver Y era Entonces Poner esto ahí Vale Y ahora Ponemos esto aquí No 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 Mierda Vale Vale Ahora sí Bien 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 Perfecto Uff Qué asco Lo que tienes que hacer Es dejar que te despiecemos No somos unos mazasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas Una apuesta a punto total Órganos nuevecitos Para rematar Te extirparemos los tumores La verdad es que deberías pagar unos tumores Que pendejo Que pendejo este wey Vale A ver si me acuerdo de esto Gracias No puedo creer que vaya a darle las gracias Por tambalearte hasta las salas de pruebas Dejé el propulsor de Aperture Science Por una vez Fuiste útil a la sociedad Y la humanidad te lo agradece Si tenías pertenencias Recógelas ahora No creemos que nos tienes el edificio De periódicos Viejos y malos Sé que para muchos de vosotros Ganar 60 dólares Es como si os tocase la lotería Así que no os lo gastéis todo en ¿Qué caro ley? ¿Qué suelen comprar? ¿Gorros baídos? ¿Roña? Por aquí no hay nada Creo que esto es para easter eggs y todas A ver O sea, simplemente Un poco más Ahí estamos Vale Nada, simplemente Se puede pasar ya, ¿no? Ya donde tengo que ir Aquí vale Si, ¿no? Caroline ¿Por qué la conozco? ¿Por qué la asesinase? ¿O quizás? Oh Dios mío Mira, estás Haciendo un gran trabajo Puedo dejarte solo un rato Necesito pensar Vale, vale, vale ¿Qué se está dando cuenta? A ver No es que voy a hacer spoilers Pero de momento A ver Es fácil saber lo que está pasando Gel Presure Ah, gel de presión A ver ¿Cuál activamos? ¿Cuál nos viene bien Que active? A ver Tenemos esos tres Y por ahí no hay nada Ah, esa es la entrada, ¿no? Vamos a activar todos y ya está Vale, vale, vale Eso nos revienta Entonces Vamos a pillar Y eso no hay Bueno, si no salimos y ya está Vale Hay que pasar por ahí Luego El help flow ¿De dónde sale? No tiene fugas En serio Help flow, help flow, help flow Tiene que ser aquí No salen fugas, tío Me cago en todo Eh Esto tendría que salir Para que luego Pueda ponerlo ahí No sé Es que no sé Dónde tengo que llegar Con esto Ahí arriba Eh Keep out Sí, supongo que será ahí arriba Mira, ahí Se puede llegar Hop Bueno Creo que puedo llegar, ¿no? Si hago así Ojo Vale, vale Perfecto My boss is a robot Vale Normal Correcto Bueno Vamos a mirar primero ahí A ver si se puede subir ¿Se puede o no? Ahí abajo hay algo Uff Bueno, me puedo tirar Aquí está Vale, este sería el primer nivel Luego se podría subir fácilmente ahí Y esto está Obviamente cerrado Ahí Eso se puede No, 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 no Y eso No, no Es un cartel Vale Luego Ah, mira Ahí Ahí ha estado No, no Sí Sí, esa era la entrada Y ahí No está Pero ahí ¿Esta era la entrada? Espera, espera, espera Me estoy rayando O sea, ahí arriba ha estado o no Voy a ver Sí que ha estado Pero qué narices A ver O sea, se supone Que si pongo esto aquí Pero seguro que hay abajo Espera, espera Tengo que comprobar Una cosa Aquí que hay A ver Aquí ¿Cómo de entrar? ¿Y si bajo? ¿Y si bajo? ¿Y si bajo a...? ¿Y si bajo a ese? ¿Y intento pasar por aquí? No, no Vale Ahí no hay nada A ver cómo llego Hasta ahí Que creo que es Donde tengo que llegar Vale Y ahí Ah, espera Ahí abajo no está Gamba Vale, casi me he caído Desde aquí abajo Desde aquí abajo ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver Nada ¿En serio? Pero qué narices De sitio A ver Pero a ver Aquí tenemos que hacer Un parkour Supongo Que si no Como leche Subimos Vale No me acuerdo A ver Es que no sé Tío Estoy bloqueado A ver No me acuerdo Cómo se hacía esto O sea Ahora Vale, vale, vale Empiezo a entender Vale, claro Tiene sentido En verdad A ver Ahora sí Hermano Vale, vale, vale Está muerto Desde que empezamos A obligar A nuestros empleados A participar Ha mejorado exponencialmente La calidad De nuestros sujetos De prueba Me temo Que la cantidad No Por tanto Habrás oído Lo de que vamos A dejar de experimentar Con humanos Pero aún tenemos Que pulir Algunas cosas Los agarrados De contabilidad Decían que no podíamos Permitirnos Gastar 7 dólares En rocas lunares Menos aún 70 millones Pues las compré Las molí Y las convertí en gel ¿Sabes qué? Las rocas lunares Molidas son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son Un buen conductor Para portales Así que Queremos comprobar Si salir y entrar De estos nuevos portales Puede extraer De algún modo El veneno lunar De la sangre humana Al mal tiempo Buena cara No perdamos el optimismo Y sigamos con la ciencia No quería dar al botón Hasta que acabase de hablar Pero veo que no me va a acabar No sé ¿No? Es que no para de hablar Este pavo Es brutal A ver La mierda Me lleva esto ¿Hola? Bueno, vale Balaguey Gel Blanco Que no sé si Había salido antes O sea, ahora sí que había salido Pero no sé si os lo había enseñado Que es básicamente Puedes poner portales Donde a ti te dé la gana Y bueno Esto básicamente Funciona A ver Aquí no se puede salir ¿No? Vale Creo que este nivel Era en plan Empapando todo 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 De este gel de mierda Vale Y ahora ponemos eso ahí Y ya hemos salido A ver Vale Ahora Ahora que estamos aquí ¿Dónde hay que llegar? Eso es eso, ¿no? Vale Pues a ver A ver Tiene que llegar allá arriba Vale, vale Ya me acuerdo de esto Era una mierda Que flipas Vale Era Poner eso ahí Ir llegándolo Vale Eso estaría ya bien Vale Y Creo que sería Vale Vale Ah, vale Vale Lo que Bueno A ver No entiendo nada Ahora mismo Espera Espera Ya Allá arriba No entiendo nada Pero no entiendo nada No entiendo nada El Por No entiendo nada Vamos a ver Vamos a ver